¡No vamos, no vamos, mi amigo! Señor de la Nación del Próximo Conjunto, muchísimas gracias a toda la familia. A la señora Catalina González, una vencimiento contrarro a cada carta del cuerpo, a Rosario, a toda su familia. ¡Muchísimas gracias a ustedes! ¡Nos vemos, nos vemos, mis amigos! ¡Nos vemos en cualquier momento, Juancito, Jorge! ¡Acho Bonilla! ¡Desde no es que formemos ellos! ¡Hasta la próxima! 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 los invita a bailar. ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, gracias! ¡Ahí estamos! ¡Que se escuchen!